Hola amigos de YouTube, es un tema del compositor mexicano Rubén Fuentes, que se llama La Bikina. La compuso cuando estaba en Acapulco, en la playa, y vi unas chicas con bikini, especialmente una. La chica del bikini azul, y le puso La Bikina. Voy a tocar este tema, voy a destruir su música, porque no es el pianista, pero espero que les guste. La Bikina La Bikina La Bikina La Bikina La Bikina La Bikina